¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una deliciosa receta de bizcocho de limón súper esponjoso. Para mí es uno de los mejores bizcochos que he probado hasta el momento. Queda súper tierno y jugoso. Y a mí me encanta por el sabor tan refrescante que le da el limón. Espero que os guste la receta y os dejo con los ingredientes. Y los ingredientes que necesitamos son Comenzamos tamizando en un bol el harina junto con los polvos para hornear. A estos ingredientes secos le vamos a añadir la mitad del azúcar y lo vamos a mezclar muy bien. Por otro lado vamos a batir nuestras yemas y le vamos a añadir el zumo de limón. La ralladura de limón Y el aceite. Y lo mezclamos todo muy bien. Por otro lado vamos a montar nuestras claras, que debemos de batirlas hasta que empiecen a espumar. En este momento vamos añadiendo la mitad del azúcar que hayamos reservado poco a poco y en forma de lluvia. Y lo batimos todo muy bien hasta que nos quede un merengue bien firme y brillante. Reservamos nuestro merengue y por otro lado vamos a mezclar la mezcla de yemas junto con los ingredientes secos. Como veis esta masa es un poquito densa. Ahora vamos a añadir un poquito del merengue a nuestra mezcla que acabamos de preparar para igualar las densidades. Y seguidamente añadimos esta mezcla a nuestro merengue. Y con movimientos envolventes y con mucho cuidado vamos a ir integrándolo todo hasta que nos quede bien homogéneo. Y con movimientos envolventes y con mucho cuidado vamos a ir integrándolo todo hasta que nos quede bien homogéneo. Nos tiene que quedar una masa con este aspecto. Ahora voy a coger mi molde que en mi caso es este de 30 por 20 centímetros. Y lo voy a engrasar muy bien con spray antiadherente. Le voy a poner un trocito de papel vegetal para que luego sea más fácil desmoldarlo. Finalmente ponemos la mezcla dentro del molde y con ayuda de una lengua repostera o de una espátula vamos a ir repartiendo muy bien la mezcla hasta que llegue muy bien a los bordes. El molde que utilizáis es más pequeño que el mío, necesitaréis más tiempo de horneado. Y os quedará un bizcocho más alto. Por lo que la mejor forma de saber si está hecho nuestro bizcocho es introduciendo un palillo en el centro y si este sale limpio es que ya está listo. Cuando esté lista nos la llevamos al horno previamente calentado a 160 grados y yo en mi caso la he tenido a 25 minutos. Aunque esto depende del molde que hayas utilizado y de vuestro horno. Cuando nuestro bizcocho esté listo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. A mí me gusta desmoldarlo cuando aún está caliente porque si no al dejarlo dentro del molde se va a seguir cocinando y corremos el riesgo de que se nos quede más seco. Tenéis que tener cuidado si lo desmoldáis en caliente porque el bizcocho está más tierno y se os puede romper. Aunque si lo preferís podéis desmoldarlo cuando esté frío. Para decorarlo me gusta hacerlo con un poquito de lemon card. Y también le voy a poner una bolita de helado de nata. Y unos arándanos. Y bueno como veis el bizcocho queda súper esponjoso y tierno. Y además en combinación con el lemon card queda delicioso. Véis de conservarlo en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Y os durará en perfectas condiciones entre 4 y 5 días. Y bueno si os ha gustado la receta os invito a que os suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.